Cadetes de Managua afirman estar descontentos con la mala imagen que se le crea al sector cuando existen taxistas involucrados en crímenes contra mujeres, como el caso de Nelly Argentina Romero que fue asaltada y posteriormente asesinada en una calle del barrio Arnoldo Alemán. Los detalles con Jimmy Romero. Conductores de taxis afirman que el aparente crimen que ejecutó el cadete Tahir Estrada Hernández contra la usuaria Nelly Argentina Romero, mancha la imagen del sector selectivo que ofrecen a diario hombres y mujeres en la capital. Claro que sí hermano, porque ya hay un año trabajando y si esos son ladrones, se agarran los carros para ocuparlos, para robar, matar y asaltar. Por eso es que a veces la gente particular busca así taxis más de confianza, que prácticamente los lleven solo a ellos y todo eso, pues, friega al que anda ruleteando más seguido, que no tienes muchos clientes. Para mí que tiene que ser la policía, pues, estar dando seguimiento a todos los taxis, darle una revisadita cada vez en cuando. Sin embargo, el gremio recomienda a los usuarios que al abordar una unidad deben ser cuidadosos e identificar entre un cadete y un posible delincuente para evitar ser víctima de robos o, en el peor de los casos, de un asesinato, como lo ocurrido con esta mujer el pasado domingo 19 de febrero por la madrugada. Según versión de la familia de la víctima, Romero abordó, junto a su hija, el taxi, cuando salió de un cumpleaños, pasó dejándola donde su abuela, para posteriormente llegar a su vivienda. La oxisa fue reportada muerta en una calle del barrio Arnoldo Alemán, en Managua, a 10 cuadras de su casa, pero con varios golpes en el rostro, hombros y brazos. Jimmy Romero, Acción 10.